Lolo es hermano mío pero Usted y Lolo peleaban? Si, por ese cafecito peleamos Pichao, pichao y esta ruta pichao Que buco ansiosa una flor como tu Quedo en mi cuatro veces en el monte Y como fue eso? No, porque de antes uno vivía sin temor Porque nadie pensando en que nadie le iba a hacer daño De que le vale aprender a cualquiera cristiano Cuando perjudique al pueblo y a todo género humano Bienvenidos a la vida del campo RD Yo soy Francis Díaz En el video anterior estuvimos conociendo a Chiche Que vive solo entre estas montañas Que hasta me perdí tratando de encontrarlo Para entregarle una pequeña ayuda Hoy seguiremos conociéndolo Como el solo y a su avanzada edad Cocina y hace sus cosas Viviendo como los pajaritos entre estas montañas Que voy a poner a cocinar algo para que comemos Él me pone este cajero para cocinar algo Oye que hay que comer algo Pero por mi no Chiche O por usted No, si es para usted ponga algo para usted Pero por mi no No, no, insisto No solamente Puedo Pero las montañas Tema Hay que tener Mundo Conmercate Hay que tener Un Alcantar Por el Tema 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 Y yo voy a llevar a la comida ¿Ese te lo voy a dar perro? No, yo lo llevo Yo lo llevo, yo lo llevo con el fuego a mí me gusta el campo chiche aunque la gente diga lo que diga y se van para los pueblos que buscar más comodidad y cosas a mí lo que me gusta es el campo esto se le dañó chiche aquí hay que yo le eso lo tengo yo de echarle comida a dos gatos a lugar pues ellos se van a pecar por ahí que yo no lo vi la otra vez tampoco entonces aquí vivía mucha gente antes chiche lejos porque sería que se fue todo el mundo a lo que la gente son así de en el sol eso mismo de que buscando mejoría seguro verdad ah 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 porque está cogiendo gusarapos para que usted sabe que después se forman mosquitos y lo pican ah 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 lolo si no quiere saber de los gatos chiche nosotros le llevamos un gato una vez para que la cavaron con los ratones ah 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 y dice que que el gato lo hace el pajaron malo Lolo es el malo mío pero yo no hagan liga con él SEmm ah apa 파 Porque usted lo busca a él, pero a usted no, ¿verdad? Antes, antes peleábamos nosotros, yo me recuerdo, mire, nosotros vivíamos allí. ¿Ustedes luego peleaban? Sí. Y yo tengo un cafecito al sol. Y por ese cafecito peleamos. ¿Por qué? Y pasamos para arriba de un montón de piñas peleando. ¿Rodando? Sí. Y la mamá mía le dio una perla a él. Porque él era más viejo que yo y ella vio que fue que lo buscó. Oiga. Ustedes peleando, fueron rodando y pasaron por un monte de piñas. Sí. Y vea, yo vi un monte de piñas ahí cuando yo vine el otro día. Ajá. Cuidado si era ese mismo monte, tal vez. No, no. No, no. Ah, pero Lolo vivió por aquí, por estos lados. Sí, vivió aquí. Cuando ustedes eran chiquitos, vivían aquí. Pequeñitos, estaban de buen tamaño, ya levantaban. Pero en esta, no en esta misma casa. No, aquí no. Oh. Sí, sí, ahí, mire. Busca el jabón para fregar este caldero. ¿Yo le ayudo a fregar el chiche? No, no. Déjame ayudarlo, búscame el jabón. Búscame el jabón. Bueno. Ahí. Sí, aquí está. Yo le friego, no. Yo le ayudo a ver. Yo, yo le ayudo a ver. ¡Búscame el jabón. Está limpiecito, te lo ha brillado bien. Sí. Esto está limpio, te lo ha brillado bien. No, no, no. y 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 yo lo voy a dar a medio a medio pues ya no tiene agua y 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 para limpiar y 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 Llevan de cinco cartas y no me contestaba. Y a las cinco me contestó. Me contestó bien. Oiga. ¿Y cómo decía la canción? Llevan cinco cartas que yo te he mandado y me contestaste con falso cariño. Pero tú no sabes lo que yo, lo que te quería y por indecente me olvidé de ti. Pero yo seguiré y cambiaré este el amor. Seguiré otro camino bien cerca de ti. Porque tú pensabas que con tu indecencia yo tengo vergüenza para no sufrir. ¿Usted cree que cualquiera que hace una cosa así? Adiós, una composición original suya. ¿Dónde sería que ustedes sacaron esas ramas de artista? Una mente brillante. Y la otra, ¿a ella usted le hizo dos canciones? Pues no era muy larga esa. No, esa, yo no la terminé. Mmm. ¿Y cómo seguía esa? Pero yo seguiré y cambiaré este el amor. Seguiré otro camino bien cerca de ti. ¿Por qué tú pensabas que con tu indecencia yo tengo vergüenza para no sufrir? ¿Y entonces qué pasó con la muchacha, Chicho? ¿Nunca la pudo conquistar? No, ella. Yo después me fui y me salí de allá. ¿Era en Contanza? En Tireo. Tireo. En Tireo al medio. Pues la otra decía... Amor cambiado. Deme a buscar aceite para echarle a esto. Ah, el aceite. Ah, pero la cosa tenía aceite. ¿La qué? La sardina. Un poquito, sí. Ah, sí, ¿verdad? Si usted quiere, entonces. Vamos a ver. Yo estoy prendiendo allá unos candongos de ramito, de gramo estoy tratando de prenderlo. No se sabe si va a funcionar, pero yo creo que sí, porque ya están echando hojitas. Están echando hojitas. ¿Cuánto es que usted cae esa chiche? Siete. 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 Aquí hay un arroyito, ahí es que yo me baño, pero es una aguja fresca. Oiga, ah, yo lo vi el día que yo me pedí por ahí. No, es que está allá por donde el hombre iba. Ah, por donde cruzaban, ah, ese se ve bonito. Pero por donde yo me pedí, buscándole a usted, hay un arroyito que tiene una chorrerita bonita también. Esa era la pastilla de la mamá suya, buscaba oro, de la base de oro. Esa era la batalla de la mamá de Chiche lavado de oro, vean. Ella tenía dos. ¿Dos tenía ella? La otra se acabó. Ay hombre Chiche, vea. Sé yo que ella llegó a encontrar su chino de oro para mantenerlo a ustedes mismos ahí, eh. En el río de Baiguaque para allá abajo. En Baiguaque. Lolo me dijo que ella no había encontrado un puerto y que cayó mucho oro en ese puerto. Sí. Él sabe más que yo porque él es más viejo que yo. Sí. ¿Cuántos años usted tiene? Ochenta y cinco. Ochenta y cinco. ¿Cómo era que se llamaba la mamá suya Chiche? Escilia. Escilia. ¿Y el papá cómo se llamaba? Tiguá, 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 Torre. Tiguá, la vecina. Sí. Oh. No. Aquí usted vive tranquilo, nada más oyendo los pajaritos. Sí. Lo único malo que es que vivir solito, solito, así, no es fácil. Ya usted sabe, si uno tiene problemas de salud y achaques, aunque usted cuando viene a ver no ha sido muy enfermoso, usted no ha ido mucho a médicos, se pueden contar las veces que usted ha ido a los médicos, como cuántas veces usted ha ido, chico. Imagínate yo, la gravedad más fuerte que yo he tenido fue esta de ahora, que dormí cuatro veces en el monte. ¿Y cómo fue eso? Eso es santo, yo no me quiero recordar de eso, porque hasta miedo me da lo que yo pasé. Ah, pero ahora, hace poco, sí, usted dice, que yo recuerdo que pusieron hasta una foto, que usted andaba perdido, ahí te duró cuatro días perdido. ¿Y qué sé yo? Oiga, ¿y en qué monte serían esos? Mira, yo dormía en la noche para allá arriba y subía un alto, un alto, pero gateando subía un alto para allá arriba. Y cuando subía arriba había una construcción de cemento, porque yo no había visto eso nunca. Oiga, y cuando al otro día vi un gelbaso y me tiré por ese gelbaso y vine a salir allí. Oiga, la puta estaba para arriba, lejos, por esa loma. Ah, sí. Oiga eso. Oiga, la puta, la puta, la puta, la puta. Oiga, la puta, la puta. Candela y humo, vean cómo va esa candela. Y no se borra eso. No, eso no se borra, chiche. Ahí se lo puedo yo mandar cuando viene a ver para Nueva York, lo ve el amigo suyo, ¿cómo que se llama esto? Pablo. Pablo, es que usted me dijo ahorita. Cuando viene a verlo, voy a Pablo a usted. Ya hay que sacarle leña a ver la chiche para que no se queme. No, yo no sé qué, no. Porque está seco ya. Ya se está secando, ve. Ahora te voy a cortar la hoja de guineo para taparlo. Con esto lo capo yo. Tapar la comida, sí, con eso. Mire. Perfecto. Cosa. Acércita. Acércita. Tampoco. Acércita. 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 ¡Suscríbete! A ver, conseguí un batoncito, chiche, ¿no le gustaría un batón? Yo tengo uno, ¿a qué? ¿Usted tiene uno? No lo dio nada mejor, ya no fue ¡Mmm! 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 ¡Ay, sí! ¡Más piña! Por aquí se da mucho la piña, entonces ¡Ay, sí! ¡Mmm! ¡Mmm! ¿Qué pasa? ¡Ah, está la mata de candón! Sí, es fina y larga. De la loma para allá arriba. ¿De dónde te la trajo? De la loma para allá. De la loma atravesada. Ah, de la loma atravesada. Que sale muerto a medianoche con la cabeza. En la loma atravesada. De la loma atravesada. Ahí muerto a medianoche con la cabeza pelada. Un canto. Que tiene rima. Vamos para que usted vea a dónde había una casa allí. Había una casa, por ejemplo. Así es que a mí me gustaría vivir lejos de la bulla. Ahí hay cosas. Entre monte solo. Nada más oye uno los pajaritos y la tranquilidad. Yo también vi una casa aquí. Ah, vi una casa aquí. Y donde hay otra prima. Y aquí hay otra ahí. Sí. Hay otra ahí. Sí. Hay otra ahí. No hay una ahí. Atrás de usted hay una ahí también. Atrás de mí trabajó. Sí. Sí. ¿Qué? ¿Qué? Hay, hay, hay. ¿Cuántos están? Hay, hay tres. Y uno son cuatro. ¡Ay, piña por todo lo la ojíte! ¡Ay, ay! ¡Ay, yo! Sssssssssssssssssssssssssssssss Mata de piña aquí Naciendo ahí? Si Como usted siembra la piña con la misma moña como lo dicen se puede sembrar la moña nada Pero vea la mata chiquita que bien naciendo Pues se la hacen sol ahí? No Pero yo no entiendo entonces porque es para allí que este monte de piña como ellos llegan aquí Yo la traigo Ah que usted la trajo ok Ah ok Una mata de ñame tiene usted aquí No todo esto está de ñame mire por ahí Si Ya ha sacado ñame grande usted No Yo no he sacado ahora Oh Si Si Ya está ahí chicha Ya está ahí guicho Un moro con sardina Un moro con sardina Es como un moro con sardina Venga para fregárselo Un moro con sardina Como cuantos minutos son de aquí a las rollitos chiche A cuantos A las rollitos donde usted va a lavar Como diez minutos Oye que tiene que coger con la ropa al hombro para allá Ay hombre oiga eso Ahí viene Ya me la ve que ahí viene Ahí viene Ahí queda calientito Usted hace cena otra vez O Ya con esto que usted comió no come más Mmm Hola Pero que no le da hambre O que usted está acostumbrado Yo 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 no como demasiado No No come mucho Tengo diecinueve ojas de puesta para la familia Tú no puede tener otra de puesta para la cantina Quien pueda tener una india buena moza y sin idea Quien pueda aumentar pelea que yo también no la miente Todo el sentido aparente que puede ser que no sea Tengo diecinueve ojas Para llevar Después Para llevarte un partido o algo Tengo diecinueve ojas Dispuesta para tu vestido Dispuesta para tu vestido Dispuesta para tu vestido Tú no puedes tener otra dispuesta para la Bueno Tengo diecinueve ojas de puesta para tu vestido Para llevarte A un partido Donde nadie te conozca Usted Eres crita linda y rosa La llave de mi confianza Entre todas las muchachas A ti te amo con placer A gusto te voy a tener Cuando yo te tenga en casa Ah esa es bonita 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 Y de la suya De la que sacó usted Dime una suya No sé cuáles son La que son de usted Que la hice Echa por usted Echa por usted Quizá De parte de usted Si hubiera sido por usted Usted Hubiera podido Vivir junto Usted y Lolo Quizá Así se ayudan A veces hay cosas Que son de un momento Usted sabe Quizá Una discusión Y eso pasa Y se olvida Pero Como sucede Un día Pues sucede Otro día Pero usted Usted no le lleva Rencor Con él Verdad que no No Ni él Yo creo Porque él lo saludó Con mucho cariño Allá Lo que pasa Es que cuando él se acuerda Como de cosas de antes Parece que Pero que ya lo que pasó Pasó Ya no hay que darle mente A la cosa Es lo que parece Que no quería saber mucho Como de De la mujer Que usted tenía Como que no le caía bien Ellos Sabían Que lo que yo conseguía Iba a ser Para la mujer Y ellos Querían que fuera Para ellos Eso es Era por eso Oh Pero usted Le conseguía A su mamá También Según Sí El hijo siempre A conseguir algo Pero tiene responsabilidad Con su mujer También Tiene que Seguro El que se casa Tiene que 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 responder Tiene que Que mantener A su mujer También Sí 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 De aquel lado Allá Le dieron Le dieron Una botija A A dos Y cuando Ya la tenían En la mano Parece que Uno hizo un mal pensar Y Y se le pidió Se le fue de la mano La botija Para abajo Se volvió Una Usted sabe Cuánto valía Una bolsa Antes Veinte pesos Veinte pesos Sí En el tiempo De Trujillo El dinero No valía No valía Adiós Pero Dese cuenta Cómo está la tierra Que antes Cambiaban un pedazo Tierra Hasta por un animal Un poco El papá mío Era rico De tierra Y se la dejó Quintar De los vivos Allá Oiga eso Chichi Que Los Los tiempos de antes Y los tiempos de ahora Que usted dice de eso Cómo usted lo ve Bueno De antes Se podía vivir Pero Hoy no se puede vivir ¿Qué a usted le gustaba De la cosa de antes? No porque de antes Uno vivía Sin temor Porque nadie Pensando En que nadie Le iba a hacer daño Pero hoy Cualquiera Ladrón Le sale a uno De pronto Lo sorprende No había ese miedo A la delincuencia Antes ¿Verdad que no? Y todo era más saludable La comida Sí Sí Todo era Diferente Y la gente Duraba muchos años De vida Ay Es que Lo que uno se gana Lo tiene Donde quiera Antes Antes Morían la gente De ciento y pico De años Sí Y ya ahora Llegar a los noventa No es fácil No De que le vale Aprender A cualquiera Cristiano Cuando Perjudica El pueblo Y a todo género Humano Lo que se ve En el cristiano No tiene Comparación Ay De mi pobre Nación Ya no se ve La comida Cómo Vamos a tener Vida Donde hay Tanta Maidad Señor Defiende a los pobres Así te veo Mamá Esa 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 es suya Sí señor Wow Oiga Yo lo felicito a ustedes Es increíble Gracias Gracias Qué bonita esa Sí Y la de la madre Una que usted hizo La madre Cómo es la que decía Esa decía Eh Cuando yo caía a la tierra Y conocí este mundo Junto a mí estaba mi madre Y me encontraba seguro Si gritaba sentía uno Muy preocupado por mí Yo me encontraba feliz Porque tenía tendencia Pero mi madre murió Y yo quedé sin clemencia Con lágrimas no le pago Aunque llore cada día Tal vez con los sacrificios Que haga la Virgen María A Dios madrecita mía Que en la tierra me dejó Ahora que pienso yo En nadie tengo creencia Que Dios me le dé la gloria Ya que perdí su presencia Ya que perdí su presencia Es tremendo esa Es fuerte Es fuerte Ah Dios Esa le saca la lágrima a cualquiera Chiche Eso para reflexionar Sí Eso sí Así de Los hijos deberían llevarse bien Con su madre siempre Ay sí No darle disgusto Si usted deja un hijo Tiene un hijo Y lo deja que se críe Como él quiera ¿Qué esperanza puede usted tener de él? Hay poca esperanza Yo casi no veo Yo casi no veo Qué bonita Esa piñita grande Una piñota Una piñota Una piñota Ya, una piñota Una piñota Una piñota Una piñota Una piñota Piñica Está de la piñota better Está atlant Sy indications Y ya está. Y así nos despedimos Nos despedimos Dejamos nuestro amigo Chichi Allá solito en su casita Solamente con Dios Acompañado de los pajaritos De la naturaleza Un hombre muy humilde Y muy tranquilo Muchísimas gracias por acompañarnos Gracias a los que nos dejan siempre su like Muchísimas gracias a los que comentan También eso nos ayuda a seguir Hacia adelante Nos anima Los que están viendo los videos sin suscribirse Recuerden también que es un gran apoyo Suscribirse no cuesta nada Este es su canal La Vida del Campo RD Muchísimas gracias Un saludo para todos ustedes Nuestros seguidores Y será hasta un próximo video